El trabajo de la Guardia Civil ha sido hoy el protagonista en la Plaza de Toros de Peñas de San Pedro, primera de las cuatro exhibiciones que el Cuerpo va a desarrollar a lo largo y ancho de nuestra provincia para acercar su trabajo a los escolares. Este año tenemos programadas cuatro, una de ellas aquí en Peñas de San Pedro, y bueno, pues están encuadradas dentro del plan director. Esto se complementa con las actividades que llevamos a cabo en los colegios, como charlas de internet, redes sociales, racismo xenofobia, acoso escolar y demás. Alumnos de Peñas, Alcadozo, Aina, Lietor o Santa Ana han podido disfrutar del trabajo diario de la Benemérita, desde una detención policial por la Unidad de Seguridad Ciudadana a los usos y aplicaciones del dron. La policía lo utiliza en zonas montañosas, en incendios forestales, cuando no pueden pasar. Están locos porque es como una película, ladrones, los policías y el trabajo que hacen los policías. La perra pompa ha sido una de las protagonistas indiscutibles de la exhibición. La patrulla cinológica de la Guardia Civil busca drogas, explosivos, dinero o personas. También lo que más me ha gustado es lo de los perros. La primera es la que más me ha gustado. La detención. Un cuerpo dedicado en cuerpo y alma 24 horas a la seguridad ciudadana por tierra, mar y aire. Tanto es así que algunos alumnos ya se plantean opciones de futuro como agentes de la Guardia Civil. Tengo muchas, pero la primera es esa. La Guardia Civil se trasladará próximamente a Chinchilla, Munera y Tobarra con estas exhibiciones escolares. Cuando vais en los vehículos...